¿Qué es el fracaso del fraude electoral? ¿Qué es el fracaso del fraude electoral? ¿Qué es el fracaso del fraude electoral? Ahora nos toca derrotar la consulta. La consulta es una consulta que hemos llamado estafadora, es un engaño más a los venezolanos. Esta consulta también pues trata de imponerse de una manera para darle al amponato interino de Guaidó y de Eduardo López cierta legitimidad. Ya esto también lo hemos explicado. Sin embargo, quiero profundizar en el día de hoy en algunas inquietudes que plantea la gente y hay críticas que es necesario responder para explicar qué es lo que está pasando. No se trata que nosotros hemos iniciado un ataque personal contra Leopoldo López y Juan Guaidó. Se trata de destruir lo que ellos representan. Leopoldo López y Juan Guaidó representan la falsa oposición. Es una oposición falsa porque no se traduce en esfuerzos reales para destruir al chavismo, para destruir al régimen castromadurista en Venezuela. Entonces, esta falsa oposición siempre busca maneras de engañar a la gente, de embaucarlos en unas elecciones, en unas consultas, en unas negociaciones y siempre ellos se atribuyen, digamos, la razón de que hay que hacer un último esfuerzo. Y lamentablemente, acá opera la lógica de la estafa. Existe la estafa porque hay una persona que está dispuesta a ser estafada. Hay una persona que quiere creer. En Venezuela hay millones de personas que ya están prácticamente al borde. Hay gente que ya cruzó el borde y que les ha tocado que tomar decisiones dramáticas, por ejemplo, como abandonar el país. Y en realidad, estas personas que están decepcionadas, que están desencantadas, que se encuentran frente a un estado de postración y de desesperación, quieren creer en algo o en alguien. Y en ese buscar, creer en algo o en alguien, hay personas que se abrazan a cualquier cosa. Cualquier oferta de un espejito partido, cualquier oferta de una solución milagrosa, por ejemplo, esa solución milagrosa que es una falacia, que basta con sacar a Maduro, lograr unas condiciones electorales y convocar unas elecciones, esa sería la solución milagrosa para Venezuela. Entonces, la gente que quiere creer en estas soluciones milagrosas son víctimas de la estafa, son víctimas del engaño, del engaño, porque justamente es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, la falsa oposición, los estafadores como Leopoldo López y Juan Guaidó se aprovechan de esta situación de desesperación y de debilidad de gente que quiere, dice, bueno, hay que hacer algo. Y a veces nos preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y ustedes qué proponen? ¿Ustedes qué quieren hacer? Cuando nosotros respondemos, entonces dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes están planteando algo que eso no puede ser así. Por ejemplo, cuando nosotros hemos venido planteando la necesidad de una intervención militar internacional en Venezuela, no es porque estamos celebrando que haya, estamos en el preámbulo de una guerra civil, ni es porque estamos deseando que haya una mortandad, sino porque hay una constatación de que todas las formas políticas, racionalmente hablando, han sido agotadas. Lo único racional que queda en Venezuela por hacer es sacar por la vía de la fuerza al régimen chavista. Pero esto no es lo que quiere la falsa oposición. La falsa oposición, como Leopoldo López lo ha hecho en los últimos días, lo que quiere es entenderse con el chavismo. Lo que quiere hacer es un co-gobierno con el chavismo, buscar la manera de que sean unos y otros los que emparentados vayan en un mismo camino para seguir repartiéndose el dinero y los recursos y las riquezas que son de todos los venezolanos. Entonces, existe la estafa política porque hay gente que en su desesperación quiere ser estapada. Y sobre esto es que se apoya Leopoldo López y Juan Guaidó para proponer esta supuesta consulta, que es lo que hemos dicho. Es una burla, es una burla porque ellos creen que la gente es idiota. Ellos creen que la gente no tiene memoria. Entonces, yo quiero hoy tomarme unos minutos muy breves para leerles. La consulta en el año 2017 se le metió el cuento a la gente de la consulta y entonces que era necesario que había que buscar un mandato y se movilizó una cantidad de gente, se organizaron unas bases de datos, se buscó la manera de que la gente pueda... Entonces, y mucha gente cayó en eso y les dio un voto de confianza. Inclusive, hay un grupo político que se denomina la fracción 16 de julio en homenaje a eso que pudo haber significado. Quienes enfrentamos al chavismo desde otro ángulo sabemos que esa consulta no podía, no era viable, porque esa consulta, al igual que esta ahora, lo que busca es simplemente rendirle tributo a la constitución chavista, al régimen chavista instalado en el año 1999. Entonces, esas consultas y esos esfuerzos que se hacen para engañar a la gente y decirles, bueno, hay que ir, hay que defender la constitución. ¿Cómo es posible que exista un político en Venezuela hoy día que para poder basar su solución para Venezuela tenga que apoyarse en la constitución chavista del año 99 porque supuestamente no hay vacío jurídico? La situación en Venezuela es tan grave que no solamente hay un vacío jurídico, hay un vacío material. Hay una ausencia real de instituciones y estamos frente a prácticamente la ausencia del país porque estamos hablando de un país que ha sido y que sigue siendo día a día, sigue siendo desmantelado por el chavismo. Entonces, la consulta del 2017 tenía una serie de preguntas que fueron un engaño y en ese momento eso fue denunciado por Alberto Franceschi, quien elaboró suficiente argumentación sobre esto. Y quiero simplemente ahora leerles las tres preguntas que en ese momento, o sea, para un poco, para poner las cosas en contexto, la pregunta era, la número uno, rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano. Bueno, en ese momento ellos consideraron que había que buscar cierta legitimación para oponerse a ese evento de la constituyente, pero ya había una Asamblea Nacional a la cual ellos mismos le quitaron la fuerza. Me refiero a la falsa oposición. Entonces, no bastó el apoyo de la gente a esa Asamblea Nacional, que nosotros también criticamos, porque se ha evidenciado de que no era viable hacer política para confrontar el chavismo dentro de su propio régimen político, pero ellos embaucaron a la gente. Perfecto. Entonces, en ese momento se trataba de enfrentar a la constituyente chavista. En este momento es las elecciones o el fraude electoral de Nicolás Maduro. La segunda pregunta era también una manera, digamos, romántica, ilusa, de plantearse el tema político. Dice, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todos funcionarios públicos obedecer y defender la constitución del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Esta segunda pregunta, que, por cierto, algunos políticos, me refiero a la gente que está, por ejemplo, en la fracción parlamentaria esta del 16 de julio, no les produce a ellos repugnancia, no les produce a ellos cierta algo de, no sé, de incomodidad o lo que sea, esta frase de que hay que obedecer y defender la constitución del año 99. O sea, una acción política que se inspire en defender la constitución del año chavista, como fue esta consulta del 2017, es una traición a Venezuela, es una estafa, es un acto que no se puede conestar y que hay que rechazarlo. Pero ese fue el espíritu de la consulta del 2017. La tercera pregunta decía, en ese momento, ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional? Bueno, a estas tres preguntas, según los resultados que ellos mismos mostraron, supuestamente votaron 7 millones de personas y a todas estas preguntas, la respuesta fue sí. ¿Qué hizo la falsa oposición de Leopoldo López y de Juan Guaidó con la respuesta, los resultados de la consulta del 2017? Exactamente, eso, eso fue lo que hicieron. Agarraron esos papeles y simplemente los tiraron al cesto de la basura, para no decir algo más vulgar, pero que sería apropiado, porque eso fue lo que hicieron con los resultados de la consulta. Eso es una burla, eso es una estafa, eso es exactamente lo que está haciendo Leopoldo López y Juan Guaidó en este momento. No han sido capaces, ni podrán argumentar, ni podrán tratar de responder o explicar por qué si los resultados de esta consulta, si todo lo que la gente supuestamente les ordenó y les validó hacer en esta consulta del 2017, ¿por qué si esto no se verificó y no se materializó porque ellos no quisieron? ¿Cómo es posible que ahora volvemos a otra consulta? Convocan a otra consulta. Para la consulta de este año, las preguntas que tienen planteadas no son menos recibles que las que tenían planteadas para el año 2017. Entonces, voy a leer una de las preguntas que hacen en la farsa de este año es si los venezolanos exigen el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Bueno, este concepto del cese de la usurpación es un concepto metafísico, es un engaño simplemente porque ¿cómo se le puede preguntar algo a la gente que ya se sabe que es la lógica? Que la gente, eso es lo que la gente quiere. Es como preguntarle a la gente si está de acuerdo en que el resultado de 2 más 2 es 4. Entonces, claro, ellos inventan una pregunta allí si la gente apoya el cese a la usurpación. La segunda pregunta es si la gente rechaza el evento electoral del 6 de diciembre que fue la, digamos, la farsa, el fraude de Nicolás Maduro y le solicita a la comunidad internacional su desconocimiento. Eso también, pues, forma parte de esa manera, pues, de ellos engañar porque, o sea, ¿por qué se pregunta lo obvio, no? Es una de las cosas que nos llama la atención. Y la tercera pregunta dice, supuestamente, le pregunta, pues, a los que quieren votar si ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia. ¿Cuál democracia, no? Atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. Estas son preguntas simplemente diseñadas para engañar a la gente, para engatusar a la gente. Ya inventaron una una aplicación telefónica que fracasó. No hubo manera de que eso se pudiese implementar. Ahora le están diciendo a la gente que puede votar por Telegram y no hay manera de verificar nada. Hay gente que ha votado varias veces, hay gente que, bueno, ellos van a fabricar los resultados que les dé la gana y dirán que votaron 10 millones de personas o lo que sea. Eso es absolutamente irrelevante. Estamos frente a un engaño. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los venezolanos entendamos que no podemos prestarnos para la estafa de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Que seguir alimentando el engaño, la estafa, es seguir postrados frente a lo que ha sido una situación prácticamente de traición y de entrega por parte de la falsa oposición con respecto al Chávez. Esto que quieren hacer simplemente es una mascarada. Es una burla para la gente que de buena fe quiere creer que esta es una solución, pero con lo que estoy explicando es evidente que ellos no hay ninguna solución. ¿Qué es lo evidente? Que tres meses a partir de ahora, seis meses a partir de este momento, la situación va a estar igual o peor en Venezuela mientras no se entienda que la única manera para salir del chavismo es por las vías de fuerza. Lamentablemente, no se le puede dar a la comunidad internacional en abstracto, ¿verdad? Con que tiene diversidad de intereses y de agendas la jerarquía de poder tener una palabra decisora. Por eso, nosotros planteamos en lugar de hablar de una comunidad internacional o una intervención de una comunidad internacional donde lo mismo vale, por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos, España, etcétera, nosotros siempre hemos hablado de aliados específicos. Hemos hablado de Colombia, hemos hablado de Brasil y fundamentalmente de los Estados Unidos que, en nuestra opinión, bajo una administración de Donald Trump, podría perfectamente liderizar estos esfuerzos para definitivamente quebrar al régimen chavista. Lo importante es entender que no es por la vía de estos engaños, de estas negociaciones o de estas supuestas elecciones como vamos a salir del chavismo. Esto que estamos presenciando en esta semana es una burla más que le hace Leopoldo López y Juan Guaidó y la falsa oposición a los venezolanos. No es un tema, ayer alguien preguntaba en el programa que hicimos con Alberto Franceschi que cuál es la razón por la cual nosotros insistimos en atacarlos a ellos. En realidad es irrelevante desde el punto de vista personal la manera como se pueda peinar o acicalar o preparar su maquillaje para las entrevistas que le hacen a Leopoldo. Eso no es lo grave ni es lo relevante. Lo grave y lo relevante es que Leopoldo López y Juan Guaidó representan simplemente la continuación del chavismo con otra gente que quieren utilizar, quieren presentar una mascarada, unos resultados que no son tales simplemente como un argumento para ir a una negociación para decirle a la comunidad internacional que hay que reconocer al amponato interino y para ello seguir haciendo lo que en definitiva quieren hacer que es seguir usufructuando el dinero, los activos que tiene Venezuela en el exterior. Esto hay que denunciarlo y no tengo la menor duda si a estas alturas hay un venezolano pensando en que participar en esa consulta falsa que está haciendo Leopoldo López y Juan Guaidó es una opción, lamentablemente estamos frente a un venezolano que es traidor a la nación venezolana y que merece ser tratado como tal. Aquí no hay espacios para salvar a Venezuela, no hay espacios para términos medios ni pensar que por la vía de conectar el fraude de la falsa oposición es como vamos a salir y como vamos a recuperar definitivamente a nuestro país.